Para ti, para todas y todos. También en el entorno escolar, en el social, porque de eso depende la convivencia sana entre todas las personas. Vamos a tener especialistas que nos van a hablar de este tema. Muy importante, la paz inicia desde casa, hay que recordarlo. Le recuerdo que en el Instituto Estatal de las Mujeres estamos disponibles para darle los servicios de atención psicológica, legal y de trabajo social. Marquenos o conéctese a nuestras redes en MujeresNL y ahí encuentra toda la información. Le recuerdo que estamos a través del Sistema Radio Nuevo León y también a través de nuestras redes Libertad 102.1. Iniciamos. Ya estamos en Hablemos de Igualdad, el programa del Instituto Estatal de las Mujeres. Te invitamos a unirte a nuestra conversación. Iniciamos. Le recuerdo que las medidas sanitarias que nos dictan las autoridades de salud tenemos que seguir aplicándolas porque la estadística sigue siendo fuerte, sigue siendo importante. Tenemos un problema en frente de nosotros, un problema sanitario todavía muy fuerte. Entonces, le recuerdo que hay que seguir las medidas de seguridad, de precaución, principalmente el uso de cubrebocas, también la aplicación de gel, el lavado frecuente de manos, la sana distancia y el no salir de casa si no hay necesidad. Pero si hay que salir, pues seguir también las recomendaciones de la sana distancia y lo más posible que podamos cuidarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, pero también a todas las demás personas. Y entonces, algo que tiene que ver con el cuidado, definitivamente, es la educación, la educación que se da a la niñez desde los primeros años. Y decimos al inicio del programa lo importante que es educar para la paz, para tratar de tener un mundo menos conflictivo, menos bélico, menos complicado. Por eso, quisimos invitar hoy a la doctora Narcedalia Lozano Garza. Ella es la fundadora, directora de la asociación La Paz Comienza con los Niños. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Sonia. Gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí en tu programa y con todas las personas que nos escuchan y nos ven. Aquí estoy encantada de compartir y hacer un diálogo bonito de este tema. Claro, siempre es importante hablar de este tema, doctora, y más en estos tiempos, porque en estos tiempos donde estamos en confinamiento todavía, aunque, bueno, empiezan a relajarse un poquito algunas medidas, o algunas personas han relajado ya estas medidas. Pero es importante seguir hablándolo, porque también el estar en confinamiento a veces acarrea problemas de convivencia, problemas de violencia, problemas de choque de caracteres. Entonces, es importante decir que hay que propiciar un ambiente de paz desde casa. Totalmente. Fíjate que uno de los fundamentos de la educación para la paz, de hecho, no podría existir una verdadera educación para la paz sin la unidad en la diversidad. Es un requisito, un prerequisito para construir una verdadera cultura de paz vía la educación, la unidad en la diversidad. Y todos somos diferentes. Como bien dices, tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de sentir o de comprender el mundo. Incluso en un salón de clases para una maestra, para un profesor, la forma en que un alumno aprende es diferente. Algunos somos marcadamente más quienes tésicos, necesitamos construir, tomar el conocimiento y armarlo, tocarlo, vivirlo. Otras personas son más visuales y otras son más auditivas. Entonces, los profesores tendrán que hacer un esfuerzo mucho mayor ahora que estamos en el tema virtual, de poder llegar al corazón y a las mentes de esos alumnos. Igual en el hogar nos damos y nos reconocemos, nos conocemos y reconocemos cada vez mejor en este, digamos, más obligatorio, confinamiento obligatorio para muchos. O sea, la posibilidad de conocerse también uno mismo y conocer al otro y unirnos en nuestras diferencias. Ahí sí han crecido las tasas desafortunadamente de violencia en nuestro estado y en otros estados de la república y en el mundo. Pero hay algunas estrategias, algunas formas y cosmovisiones que nos facilitan esta convivencia y que nos hacen unidos en nuestra diversidad, hacernos más fuertes, más resilientes y otras formas y otras cosmovisiones que nos impiden construir paz en nuestro hogar. Háblenos de esas herramientas o de esas estrategias, doctora. Claro que sí, encantada. Bueno, hay tres tipos de cosmovisiones. Según el doctor Hussein Danish, que es el creador del programa Education for Peace, Educación para la Paz, que trajimos a nuestro México en el año 2012 y a la fecha estamos en varios estados trabajando por una cultura de paz, una educación para la paz. Son tres cosmovisiones. Una cosmovisión que se asocia con la etapa de desarrollo de la niñez, que es una cosmovisión que se le llama basada en la autoridad y el poder. Normalmente se asocia con los gobiernos dictatoriales, las familias que impone uno de los miembros su poder por encima de los demás y dice aquí mi chicharrón estruena, aquí se hace lo que yo digo. Esta cosmovisión nos impide construir paz porque es una cosmovisión que busca, digamos, protegerse de las inseguridades de la vida y busca imponer esa paz. Es como cuando hacemos una guerra contra el narco, que en realidad sabemos que no construye verdaderamente paz porque es imponer una paz, pero momentánea, temporal, no realmente trascendente. No es ir a la raíz del problema. La siguiente cosmovisión se asocia con la etapa de desarrollo en el ser humano de la adolescencia. La primera fue la niñez, esta viene a asociarse o ligarse con la adolescencia. Se llama la cosmovisión basada en la identidad o la competencia. Normalmente los adolescentes o una actitud adolescente es esa que busca conocerse, reconocerse, competir para encontrarse, encontrar su identidad. Y en este sentido se asocia con gobiernos que son competitivos, que tienen sin número de partidos políticos, que están compitiendo por el poder porque su fin último es ganar. Conciben el mundo blanco y negro, buenos y malos, nosotros y ellos. No conciben esta unidad en la diversidad, sino una competencia en la cual no podemos verdaderamente construir paz. La última cosmovisión, la estoy resumiendo un taller de ocho horas en unos minutos, pero bueno, esta es una cosmovisión basada en la unidad, la unidad en la diversidad. Una cosmovisión basada en la paz y se asocia con la etapa de desarrollo del adulto. Ese adulto que busca al tomar decisiones hacer una consulta en lugar de una imposición o de una competencia, sino consultar, dialogar en lugar de debatir y en lugar de ganar busca que todos estén bien, trascender la paz y que se viva la paz en el día a día. Esta cosmovisión no es común en nuestras familias, no es común en nuestros salones de clases, en nuestras instituciones, nuestras empresas, en nuestro gobierno. Es una cosmovisión que todavía no está permeada. Primer paso, encontrar en cuál cosmovisión nos encontramos ubicados. Estoy en una cosmovisión más cargada hacia la autoridad y la imposición. Estoy en una cosmovisión donde estoy compitiendo con mi pareja, con mis hijos, entre ellos mis hijos o con los abuelos y peleando constantemente por el poder y por ganar. O estoy en una cosmovisión en donde me importa la mente y el corazón de cada uno de los miembros de esta familia, de esta comunidad, de esta colonia, de esta institución, de esta empresa, de esta oficina de gobierno. Esta cosmovisión, la última, es la única que verdaderamente puede construir cultura de paz. ¿Cuáles son las herramientas tan simples como buscar y encontrar? Bueno, primero, reconocer en cuál cosmovisión estamos ubicados y empezar a transitar poco a poco con ciertas acciones y convicciones a esta cosmovisión basada en la paz. Como la mano, la familia, cada uno de nuestros hijos, aún siendo de los mismos padres, son diferentes. Papá y mamá pueden pensar diferente, los hijos también, los abuelos también. Pero la mano no podría cumplir su misión si no es por esta unidad en la diversidad. Si no estuvieran ubicados los diferentes dedos en diferentes tamaños como lo están, la mano no podría lograr su misión. Entonces, el reconocer la diversidad, abrazarla, que tengamos un hijo que a lo mejor es muy visual, otro es muy auditivo, otro es muy kinestésico, y abrazar esa diversidad, abrazar esa diferencia y hacernos con eso más fuertes. Entonces, yo siempre promuevo, la paz comienza con los niños, desde el año 2000 a la fecha, ha promovido la construcción de una cultura de paz a través del arte, la ciencia y el deporte, principalmente. Empezamos a trabajar en talleres, dando talleres en casas, hogares, y pues ahí es donde hemos dado estos talleres, y a través del arte, la música, el deporte, la ciencia, es como construimos esta nueva forma de percibir el mundo. Perdón, las opciones que ustedes tienen como asociación, platíquenos, para quienes están interesados. Claro que sí. Bueno, nosotros ahorita estamos en diversas casas hogar en el estado de Nuevo León, dando talleres de arte, ciencia y deporte, en este momento online, con voluntarios del TEC de la Universidad de Monterrey, la UDEM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y eso es lo que hacemos en este momento por parte de la Fundación La Paz, comienza con los niños. Hemos dado un brinco y creado una rama que se llama Pax Humana, en donde los maestros, padres de familia, transformadores sociales, gobiernos, líderes de organizaciones civiles, asisten a una certificación internacional de educación para la paz, un programa que se implementó en Bosnia y Herzegovina cinco años después de la guerra civil, que empezó en seis escuelas, ahorita está en 50 mil, 20 años después. Es el mismo que nos trajimos a México. Este programa vamos a impartirlo a partir del 20 de febrero, con una certificación internacional de educación para la paz, avalada por el International Education for Peace Institute, basado en Canadá y Suiza. Arrancamos el 20 de febrero, de nueve de la mañana a doce del mediodía, y vamos a ver un sinfín de temas importantes para construir una cultura de paz. Vamos a tener ponentes, talleristas, que van a ser muy agradables para nuestro grupo. Esta es la décima generación que construimos en nuestro México. Diversos estados han estado partícipes, y toda la certificación se ha dado completa diez veces. Esta va a ser la décima, perdón. Entonces estaremos encantados de recibir su petición de información a efpmexico.gmail.com. Búsquenos en nuestra página también, www.paxhumana.mx. Y les voy a dar también el WhatsApp para que puedan pedir información con todo gusto. El teléfono es 81-52 para México, si acaso nos están escuchando personas de otras partes del mundo, no solo de México, se pone 52 para México. Y luego el teléfono es 81-32-35-2600. Ahí estaremos a sus órdenes, contestando cualquier duda acerca de si se quieren integrar. Necesitamos muchas mentes y corazones que queramos construir la paz. Necesitamos estar en todos lados. Somos pocos para abarcar todos los países de habla hispana, y nos han encomendado esta misión. El International Education for Peace Institute nos puso la embajada en Iberoamérica para construir la paz de esta manera, y estaremos encantados de integrar a más y más personas en esta tarea. Muy bien, pues ahí están los datos para quien se quiera comunicar que esté interesado en esta capacitación. Le agradecemos mucho, doctora Narcedalia, que haya estado hoy con nosotras. Encantada, Sonia. Me encantará que me vuelvas a invitar para platicar de más temas de familias basadas en la paz, mujeres empoderadas, usando su poder y su liderazgo para construir paz en comunidad. Estará encantada de seguir compartiendo, y aquí estoy a la orden. Mucho gusto en saludarte, y saludos a todo tu equipo y a tus audioscuchas. Gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Que Dios te bendiga. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Entra a nuestras redes y reacciona. Comenta, comparte. Te esperamos en MujeresNL. Síguenos en la transmisión en vivo en Facebook en Libertad 102.1. Gracias. Bueno, hablemos de igualdad. Nuevamente hablando de este tema, porque es muy amplio y es muy importante darles estrategias, tips, recomendaciones que nos pueden dar las especialistas para que el entorno en casa sea lo más sano posible. Me da mucho gusto recibir a la licenciada Priscila Medina Regalado. Ella es psicóloga y psicopedagoga, y ella nos va a hablar de la importancia de impulsar el desarrollo infantil y juvenil a través del juego, a través de ciertas herramientas pedagógicas que podemos aplicar en casa, para que el entorno, el contexto en el que estamos viviendo, en el que estamos compartiendo, sea pues lo más familiar, lo más sano, lo más armónico posible. Bienvenida, Priscila. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí, de tener esta oportunidad de compartir con las personas que nos escuchan ciertas estrategias que van a ser en beneficio de sus hijos. Y una vez que el ambiente familiar está como más equilibrado, más tranquilo, pues eso nos va a llevar también a nosotros a un bienestar a nivel familiar. O sea, siempre que lo vemos, ¿no? Hay un conflicto con el niño, pues todos estamos en conflicto. Hay un conflicto con la pareja, también a los niños les afecta. Entonces, los miembros de una familia se afectan o se benefician unos de otros. Y ahorita lo que vamos a ver son estrategias de cómo beneficiar que este ambiente, pues sea lo más agradable posible y que impulse el desarrollo de nuestros hijos. Qué importante que el auditorio, la población en general, conozca, sepa de estas herramientas, porque aun cuando ya tenemos mucho tiempo con la situación de confinamiento, diez meses prácticamente ya, siempre hay que ir descubriendo, redescubriendo nuevas formas de seguir con esa convivencia en casa. Así es. El ambiente emocional va a ser sumamente importante. Algo que tenemos que tener bien en claro es que los niños necesitan de la compañía de otros adultos. Es bien importante la interacción que tienen con otros niños, pero sabemos que ahorita está limitada. Entonces, en los casos donde hay hermanos, pues esa interacción se está dando. En los otros casos donde no hay hermanos, pues tienen que estar papá o mamá presentes. Y me refiero presentes en estar conectados con ellos. ¿Cuántas veces estamos en la casa, pero en todo el día no cruzamos palabra con el niño? Porque estuvimos trabajando, atendiendo llamadas, haciendo labores de la casa y haciendo seis, siete, ocho tareas al mismo tiempo. Entonces, estamos ahí, pero en realidad no nos estamos conectando con ellos. Entonces, es un tema súper importante el hacer conciencia de qué tanto me estoy conectando con mi hijo. Si mi modalidad de trabajo, que es estar ahorita en línea, me demanda muchísimo, entonces me voy a ser consciente diciendo, ok, los viernes vamos a jugar un juego de mesa. Eso le va a permitir al niño expresar sus emociones, el compartir con la familia cómo se siente, el tener momentos en donde a lo mejor si había mucha tensión o mucho enojo o tristeza, a través del juego va a salir. El juego es un lenguaje de los niños. Es una manera natural que les va a permitir expresarse. Oye, no tengo juegos de mesa. Bueno, pues vamos a jugar caras y gestos o adivinar la película, pero va a ser el tiempo de convivencia. Oye, siempre que este tiempo de convivencia yo les diga a los niños que tiene un lugar y una hora que se va a repetir constantemente, lo anticipo y eso me nutre más a nivel emocional. Como les decía ahorita, viernes de juegos de mesa. Hay un tema muy particular que está preocupando mucho a los papás, que es los niveles de ansiedad que se están presentando tanto en adultos como en niños, el estrés, la preocupación en general que notas a tu niño que se acerca y te pregunta, oye, pero es que si vamos a casa y mis abuelitos se van a morir. No, mi amor, pero si nosotros estamos enfermos, podemos estar llevando el virus. Entonces, que el niño está como de manera cíclica con este tipo de pensamientos que lo agobian o que alteran su bienestar. Si nosotros estamos detectando esto, y se los voy a dividir como por edades, en niños menores a un año o alrededor del año, nosotros podemos relajar al niño, bajar sus niveles de preocupación, de ansiedad, que lo vamos a ver a través de sus conductas, que está más demandante, que se despierta por las noches, que a lo mejor está más irritable, porque la atención familiar se pasa a todos los miembros, aunque no esté la información con palabras, así como tal. A través de canciones, a través del contacto, el niño se va a empezar a relajar. En niños de 2 a 6 años, por ejemplo, ya podemos implementar ciertas técnicas. Está como la técnica del globo, que consiste en que le decimos al niño, si tenemos un globo, pues lo hacemos con un globo, pero le decimos al niño que nos vamos inflando, 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 y si no sacamos lo que sentimos, explota el globo. Entonces, con el globo, le vamos enseñando que poco a poco se va inflando, pero que a la par se puede ir sacando las preocupaciones y las tensiones. Y lo hacemos con la parte corporal. O sea, le decimos al niño que haga toda la mímica de inflarse y luego de irse desinflando. Es una técnica que también le ayuda al control de la respiración. Y como tú bien sabes, pues la respiración te genera que bajes la ansiedad, que se baje la tensión muscular, aquietar un poquito los pensamientos, sobre todo en esta edad que el niño a veces no tiene claro qué está sintiendo. Entonces, estamos viendo las conductas del niño y la mamá viene y te dice es que el niño está llore y llore todo el día, o todo el día se está peleando con su hermano. Pero no te le puede poner un nombre a eso que está sintiendo. Entonces, esta técnica nos ayuda. Hay otra similar, que es la técnica de la tortuga, que consiste en que el niño se va escondiendo y escondiendo y escondiendo, simulando que se está metiendo al caparazón de la tortuga. También hay otras técnicas como enseñarle a respirar al niño, que eso ya lo podemos hacer con los niños de siete años en adelante. enseñarle que se haga consciente de su respiración, que inhalamos, se llenan nuestros pulmones y exhalamos de una manera consciente y relajada. Las estrategias también de imaginación guiada. A veces, si nuestro niño está muy preocupado, yo también puedo empezar a narrarle una historia, proveer un ambiente relajado en la casa, calmado, tranquilo, donde yo lo voy guiando, que va entrando a algún lugar, que le da paz. Le voy describiendo sensaciones que podría estar sintiendo en su cuerpo. Le voy diciendo que respire profundo, que suelte la respiración. Entonces, también es una manera de relajar a los niños en ese aspecto. La música. La música es buenísima. Me encanta la música porque así como si un día andamos tristes y decaídos, pues nos pone de buen humor. También cuando andamos preocupados y ansiosos, puede bajar los niveles de ansiedad y preocupación. Los sonidos de la naturaleza, ciertos instrumentos. A mí me encanta, ahorita que tenemos la herramienta del YouTube, que fácilmente puedes buscar el antojo de ese día. Entonces, a veces dices, bueno, quiero escuchar las olas del mar. Ah, padrísimo. Quiero escuchar el viento. Quiero escuchar cómo el viento hace el ruido con los árboles. A lo mejor algún sonido de algún ave que nos guste. Y pues que eso también lo podemos compartir con nuestros hijos para que nuestros hijos se puedan relajar un poco. Hay técnicas mucho más formales como el yoga, que otra vez tenemos el beneficio del YouTube, donde hay yoga específico para niños, de tal manera que cada una de las posturas tiene una similitud con algo que el niño se puede imaginar, ¿no? Que está la postura de la vaca. El niño se imagina la vaca, puede recordar el movimiento, y es muchísimo más fácil o más sencillo seguir la clase de yoga, ¿no? En el caso de niños también pequeños está la técnica del bote de la calma o el frasco de la calma que a lo mejor ya muchos hemos visto en redes sociales y es algo muy sencillo de hacer que prácticamente es un bote con agua y diamantina o escarcha se pone con tapa para que el niño la pueda estar moviendo y conforme observa cómo cae la diamantina, pues se pueda estar relajando. Entonces, son algunas actividades sencillas que podemos realizar en casa que nos van a ayudar a que nuestros hijos tengan un poquito más de control de sus emociones. Pues nos has dado todo un mundo de opciones, muchas estrategias que son sencillas, que las tenemos en casa, hasta que las podemos aplicar para también atender esas problemáticas que están enfrentando hoy los niños, las niñas, como decías tú, la ansiedad. No sé si nos puedas platicar brevemente como cuáles han sido los motivos de consulta más frecuentes ahora con ustedes especialistas en el área emocional. Específicamente lo que más ha habido, como bien lo comentas, ansiedad. Y la ansiedad de los padres en los hijos se está dando mucho. O sea, cuando platico con los papás dicen es que yo estoy ansioso. Entonces, todo el ambiente se está contaminando de alguna u otra manera. Incluso en edades más tempranas la frecuencia ha incrementado. Yo por eso los invito a que si dices, oye, como que esta situación ya está rebasando a mi hijo o ya noto que estas conductas están incrementándose, hacer algo al respecto. Correcto, porque muchas veces el especialista te va a ayudar con estrategias para que puedas hacerte cargo de esta situación y que no sea necesario un proceso de terapia. Pero sí la ansiedad, incluso estaba leyendo un estudio que decía que las personas que estamos experimentando ansiedad durante el periodo de confinamiento, muy probablemente cuando deje de haber confinamiento, la ansiedad va a continuar. Entonces, es hacernos responsables desde hoy de nuestros procesos emocionales para nuestra salud y la salud de nuestros hijos y las personas a las que más amamos. O con las que convivimos, porque hasta en el trabajo impacta. Claro, claro que sí. Pues muchas gracias, muchas gracias por todas estas recomendaciones, todos estos tips, que seguramente van a ser muy valiosos. Te agradecemos mucho esta entrevista. Muchísimas gracias, seguimos en contacto. Claro. Un abrazo a todos. Gracias, buena tarde. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Entra a nuestras redes y reacciona. Comenta, comparte. Te esperamos en MujeresNL. Síguenos en la transmisión en vivo en Facebook en Libertad 102.1. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien también. Oye, tengo mucho antojo del pastel de tu cumple del año pasado. Ah, eh... ¿Sabes dónde lo puedo conseguir? Sí, sí. Los hace mi hermana. Si quieres, le digo que te mande uno. ¿Cuál es la dirección? Sí, mira, es Alfa de Ciencias. Esta es la señal de alerta que puedes realizar durante conversaciones con tu red de apoyo. La palma extendida de frente. Coloca tu dedo pulgar hacia adentro y atrápalo con el resto de tus dedos. Si reconoces la señal de alerta, llama de inmediato al Instituto Estatal de las Mujeres para apoyo psicológico, legal y de trabajo social a quien lo necesite. Adóptala. Reconócela. Actúa. Llama al 911 y al 811-784-5253. Disponibles las 24 horas. Instituto Estatal de las Mujeres. Gobierno de Nuevo León. Tú nos escuchas, nosotros te escuchamos. Juntos somos Libertad 102.1 FM. Para ti, para todas y todos. El Nuevo Nuevo León te necesita a ti. Que luchas todos los días para hacer de nuestro Estado un lugar próspero, seguro, justo y unido. Te necesita a ti que crees que todas las voces deben de ser escuchadas. A ti que crees que en cada región de nuestro Estado deben de existir oportunidades para salir adelante. Porque aunque somos diferentes, todos tenemos una cosa en común. Queremos regresarle la grandeza a Nuevo León. Movimiento Ciudadano. El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León garantiza la legalidad y transparencia de las elecciones de ayuntamientos, diputados locales y gobernador. Protegiendo la expresión de la ciudadanía, trabaja permanentemente para que nuestras elecciones sean auténticas y confiables, haciéndolo de forma transparente, imparcial, independiente y con perspectiva de género. Tribunal Electoral del Estado defiende nuestra democracia. Hashtag Juntos por el Planeta Hashtag Todos los Derechos para Todas las Personas Hashtag Nos y Nosotras Hashtag Paridad de Género Hashtag Por una Sociedad Solidaria e Inclusiva Haz que tu voz escuche, participa, toma tu cubrebocas y sal a votar. Elige a quién te representa. Este 6 de junio, Hashtag Mi Voto Sale y Vale Comunica Cacadina al 81-2020-2513 o al 81-2020-2540 Libertad 102.1 Para ti, para todas y todos El último informe del Índice de Paz que emite cada año el Instituto para la Economía y la Paz señala que en México cayó la paz un 27% en los últimos 5 años. Nuevo León, Colima y Baja California Sur presentaron los mayores niveles de paz positiva. Por el contrario, Guerrero, Chiapas y Puebla tuvieron los más bajos. De los 32 estados, Nuevo León se ubica en el sitio 16 con una calificación de 2.7. El de mejor paz es Yucatán con 1.2 y el peor calificado es Baja California con 4.7. En el año 2019, el nivel de paz en México tuvo un retroceso de 4.3%, deteriorándose por el cuarto año consecutivo. La paz positiva se define como las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen a las sociedades pacíficas. Dos de los pilares para la construcción de paz positiva son Aceptación de los derechos de los demás, normas sociales y culturales informales. Y otro es las buenas relaciones con los vecinos. ¿Generas paz en tu entorno? Me da mucho gusto presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la licenciada Sandra Cisneros Contreras. Es psicóloga clínica con especialidad en atención infantil y juvenil. Bienvenida, Sandra. Buenas tardes. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. El día de hoy voy a hablarles sobre un tema muy importante, que es el de la importancia de un entorno escolar y social sano en cuanto a relaciones humanas. Yo quisiera empezar con hablarles, hablándoles sobre el entorno social, porque ahí se ramifica todo lo demás. Entonces, para empezar tendríamos que definir lo que es un entorno social. Es entonces un lugar, un espacio en donde se desenvuelve una persona. Todos los niños, adolescentes, adultos, tenemos el derecho de desenvolvernos en un ambiente sano, de crecer en un ambiente sano. Esto es vivir, estudiar, trabajar, jugar en ambientes sanos, sentirnos seguros. Entonces, yo voy a hablar sobre cuatro escenarios, que son el familiar, la escuela, el trabajo, la comunidad, en este tema del entorno social. Entonces, tenemos la familia, que es entonces el primer lugar en el que una persona tiene contacto con lo social. La familia es el núcleo, en la familia se empieza. Entonces, toda familia, aquí en cualquier lugar, tiene cuatro aspectos, que son la comunicación, la autoestima, las reglas y un enlace con lo externo, un enlace con la sociedad. Entonces, aquí los interrogantes o los aspectos en los que tenemos que reflexionar es que cada persona, cada integrante de una familia tiene un sentimiento de valia, que es la autoestima. La pregunta es, ¿es positivo o es negativo? Toda persona tiene la capacidad, tenemos la capacidad de comunicarnos. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo y cuáles están siendo las consecuencias de esta comunicación? Todas las personas obedecemos a ciertas reglas. La pregunta es, ¿de qué clase o de qué tipo son estas reglas y cómo están funcionando? Tenemos también un enlace con la sociedad. La pregunta es, ¿de qué manera y cuáles son los resultados de este enlace? Estoy hablando de familia. Metí, quise meter el tema de familia porque es, recordemos, el primer espacio social en el que una persona se desenvuelve. Entonces, cuando se logra un ambiente sano, un entorno sano, las personas vamos a lograr un desenvolvimiento emocional, laboral, académico, esperamos. Entonces, esto nos lleva a cuestionarnos cómo es un entorno en donde las relaciones no están siendo sanas o no están siendo positivas. Por ejemplo, en el escenario familiar, podemos que es una familia donde no hay límites claros, donde no hay respeto, no hay una comunicación clara, las muestras de afecto son nulas o no las hay. En el escenario laboral es cuando hay alguna clase de abuso, donde hay una explotación laboral, algún tipo de violencia. Entonces, en el ambiente escolar, de esto voy a hablar un poquito más a fondo, en unos minutitos más, pero es en general que se ve que hay faltas de respeto en el salón de clases. O lo que es lo mismo es el bullying, hay una violencia verbal, psicológica o en casos extremos hay violencia física. Y todo esto va a repercutir en el rendimiento del alumno, en el aprendizaje, cómo se va a dar ese aprendizaje y ese desarrollo socioemocional. Entonces, estos tres escenarios repercuten en lo social, lo que es entonces vemos sociedades donde se presenta cualquier tipo de violencia. No hay un respeto, no hay una empatía. Entonces, todo esto nos lleva a que haya manifestaciones. Las personas, es importante comentar, somos seres biopsicosociales. ¿Qué significa eso? Entonces, somos el resultado de un proceso biológico, es decir, la genética de nuestro cuerpo. Somos el resultado de procesos mentales, es decir, de nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, nuestra memoria. Y somos también el resultado de nuestro entorno social. Como era el medio ambiente en el que crecí, de qué forma fueron las condiciones en donde yo me desenvolví al crecer. Entonces, somos el resultado de esas tres esferas, la biológica, psicológica y la social. Entonces, claro que habrá una repercusión en cada una de estas áreas cuando no hay un entorno sano. Decíamos al inicio del programa, Sandra, que cómo vivir sin violencia. Estamos frente a situaciones muy adversas a nivel mundial, pero decíamos lo importante que es que inicie desde casa esta educación para la paz, para la armonía, para las relaciones sanas. Entonces, decíamos que importante, sí, iniciar desde casa porque eso finalmente tiene un impacto a nivel social, a nivel sociedad. Entonces, en la medida que por lo menos en nuestro entorno más cercano vivamos con esas condiciones, pues bueno, podemos ir multiplicando ese estado. Claro, claro. Y entonces, la familia, recordemos, es el núcleo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a hablar ahora sobre las características que debe de tener un entorno donde las relaciones sí son sanas. En este caso, en la familia, por ejemplo, ¿cómo es una familia donde se están dando relaciones sanas, donde está siendo un entorno sano? Bueno, pues bueno, la familia, cuando es así, presenta, los integrantes de esta familia, los miembros de la familia presentan una autoestima sana. No, hay una comunicación directa, clara, específica, hay una empatía, hay un respeto hacia el otro. Las reglas son flexibles, son humanas, son adecuadas y con flexibles me refiero a sujetas a cambio. No van a ser las mismas reglas cuando los hijos son niños a cuando ya son adultos o adolescentes. Entonces, las reglas tienen que ser flexibles. En esta familia, el enlace con la sociedad es abierto y son relaciones de confianza, transmiten confianza, transmiten seguridad. Entonces, ¿cómo es un entorno escolar donde las relaciones sí son sanas? Bueno, vemos que en la escuela se da un aprendizaje, se está logrando un desarrollo académico y socioemocional, gracias a que este entorno tiene un respeto de parte del maestro al alumno, alumno-maestro y entre los mismos alumnos. Hay una empatía, muy importante esto, hay un respeto, una comunicación clara, hay una responsabilidad y normas de conductas que se están asumiendo cada uno desde su rol. En el ámbito laboral toco esto porque recordemos que estamos hablando del entorno social. En el ámbito laboral, lo que ocurre es que hay una comunicación clara, un respeto mutuo, el trabajador se siente productivo, seguro, con confianza. Y claro que estos escenarios, el familiar, el escolar, el laboral, van a repercutir en lo social, en la comunidad. Entonces, pues bueno, y aquí sí me gustaría recalcar que es importante que empezando, se empieza con uno mismo. Entonces, es importante que uno mismo y como padres de familia, compañeros de escuela, de trabajo, estemos muy atentos a los signos que puedan manifestarse, que nos indiquen que hay algo que no va bien. Y como les acabo de comentar, estos signos pueden ser a nivel emocional, conductual o biológico. Cuando, por ejemplo, entonces el niño se volvió de pronto agresivo o llora o hay rabietas. El adolescente que entonces se volvió retraído, cuando antes no, o agresivo o lo vemos muy distante. O el adulto, uno como papá, puede presentar bajo rendimiento escolar o con, en nuestras relaciones humanas, dolores físicos, insomnio, estrés. Para que en caso de que esto, de que sea necesario, uno pues se busque la ayuda adecuada. Entonces, hoy por hoy tenemos la facilidad de que todo lo tenemos, cancelamos, es decir, en el celular hay mucha información que en los medios de comunicación se está brindando, en los que podemos apoyarnos para detectar ciertas cosas o necesidades para que entonces uno pueda buscar la ayuda adecuada. Si nos permite, Sandra, vamos a ir a una pausa y regresando, nos platiques qué hacer en este entorno tan complicado en el que estamos viviendo para que, pues, lograr que en casa, que en la escuela, y que obviamente se refleje eso a nivel social, cómo propiciar estos entornos más sanos. Vamos a la pausa y regresamos. Entra a nuestras redes y reacciona. Comenta, comparte. Te esperamos en Mujeres en el... Aquí hablemos de igualdad. Le recuerdo que está disponible en el Instituto Estatal de las Mujeres las líneas telefónicas 24 horas, los 7 días de la semana, para darle la atención que usted requiera. Búsquenos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, como Mujeres NL. Déjenme dar a los teléfonos para las personas que nos están siguiendo a través de la frecuencia 102.1. Estamos, recuerde, en el 811-300-5391. También 811-300-4875-811-300-5006. 811-783-8350. Marque esos números y un equipo de profesionales le va a estar esperando para darle la atención que usted requiera. Y bueno, vamos a continuar con nuestra entrevista con Sandra Cinderos Contreras, que es psicóloga especialista en la atención a población infantil y juvenil. Porque estábamos hablando del entorno escolar, de cómo propiciar entornos sanos, relaciones sanas con los compañeros, con la familia, también con las personas de autoridad. En este caso, los maestros y las maestras sabemos que en estas circunstancias que estamos viviendo, pues es más complicado porque, bueno, no hay una presencia en el aula y siempre el estarnos comunicando virtualmente, pues no es lo mismo y sí implica otros retos. Entonces, quisiera que nos ampliara un poco el tema, la licencia Sandra Cinderos, en ese sentido. ¿Cómo hacerle ahorita en este entorno que estamos viviendo, pues para tratar de tener esa situación o ese entorno más sano? Claro. Me gusta esto de entorno que comentas, Sonia, porque recordemos que un entorno es un lugar donde se dan relaciones humanas, donde hay una interacción, no necesariamente tiene que ser presencial o no necesariamente tiene que haber un contacto físico. Ahorita nosotros estamos teniendo, hay un entorno, hay una interacción, ¿no? Y lo mismo pasa en la escuela, ¿no? Entonces, en el entorno educativo. Como comentas, sí, ahorita se está llevando la clase de forma en línea, ¿no? Entonces, los niños están en casa, pero sigue habiendo una interacción con los alumnos, con los compañeros, con el maestro. Entonces, sí me gustaría comenzar con esto. Y recordemos que el niño, el menor, es llevado a la escuela con el fin de que se le brinde una educación para que pueda lograr un mayor y mejor desenvolvimiento en la vida, ¿no? Entonces, en la escuela se reciben la capacitación y competencias para la vida, para que entonces se puedan desarrollar destrezas y habilidades de tipo cognitivo y socioemocional. No, ese es el propósito que se tiene al llevar al menor a la escuela. Y en ese sentido, la escuela, pues, tiene que ser un entorno, un espacio que proporciona esa seguridad y esa salud física y socioemocional, ya que es el primer lugar fuera de casa donde hay una interacción donde los niños y los jóvenes se desarrollan plenamente. Para que esto se logre, para que este entorno sano se logre, tiene que haber un trabajo diario, tanto del personal docente como de los padres de familia y de los alumnos. No es una responsabilidad social. Entonces, por ahí me gustaría mencionar los efectos que se presentan cuando un entorno escolar no está siendo sano, no está siendo positivo. Entonces, vemos que los alumnos, los estudiantes de la edad que sea, no se sienten física y emocionalmente seguros en ese entorno escolar. A causa de cualquier situación, tanto interna como externa. Y esto repercute en el rendimiento académico y en toda la conducta y en las emociones. Entonces, hay, de hecho, estudios, se han hecho muchas investigaciones que demuestran que hay una relación entre el ambiente escolar y el rendimiento académico y la salud emocional de los alumnos. Las situaciones que pueden, por ahí, poner en riesgo este entorno sano son, por ejemplo, la mala comunicación. Entonces, cuando hay una falta de reglas, cuando hay un bullying, cuando hay apodos, ahora está haciendo todo de manera virtual. Entonces, se ve por ahí de pronto que hay mucho meme, hay grupos en WhatsApp, en el Facebook, etc. Entonces, recordemos que el hecho de que entonces un alumno se sienta pleno, seguro, sano en el entorno, esto va a promover un mejor aprendizaje y un mejor desarrollo. Entonces, como les comenté, esto es un compromiso colectivo. No se trata de dejarle caer el peso en los hombros a los maestros o a los papás o a los alumnos. Es un sistema. Todo está relacionado y todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto se logre. Claro que aquí sí, los niños y adolescentes son prioridad porque, dado que por su edad, su nivel de desarrollo, las faltas, pues hay un mayor grado de vulnerabilidad ante situaciones que puedan poner en riesgo su salud a nivel física, emocional o social. Mencionabas, perdón, mencionabas hace un momento esta cuestión del bullying. ¿Pensaríamos que por estar haciendo las clases de manera virtual se está presentando menos este fenómeno o ahora se usan las redes, se usa la tecnología para también seguir esta práctica? Siempre que haya una interacción presencial, virtual, siempre que haya una interacción va a haber un riesgo por el simple hecho de que somos seres humanos y cada uno tiene sus conductas, sus emociones, sus pensamientos. Entonces va a haber el mismo riesgo. Se está viendo. Ya hay casos de ciberbullying de parte del maestro al alumno, de alumno maestro y entre los mismos alumnos. Claro que sí, se sigue viendo de igual forma. Entonces, les quiero hablar sobre las características o lo que hay en entornos escolares seguros y sanos. Entonces es un lugar en el que hay reglas claras de parte de maestro-alumno, padres, a su hijo-alumno y se está vigilando, tanto el equipo docente como el padre de familia, está vigilando que se cumplan estas reglas. Hay una, está esta comunicación clara. Recordemos que para que se dé un aprendizaje, un entorno escolar, pues hay tres partes. El alumno, el padre de familia y el maestro. Cada uno desde su rol tiene sus funciones, sus responsabilidades. Entonces, lo principal que debe de haber, la característica principal que debe de haber en un entorno escolar seguro es el respeto. No es el respeto a uno mismo y a los demás. Entonces, hay por ahí algunos estudios que nos hablan de estas mismas tres esferas que yo he ido recalcando, que son la física, la emocional y la social. Entonces, se dice que para que se dé este entorno sano, entonces en la esfera física del entorno escolar tiene que tenerse una infraestructura, tienen que tenerse los materiales, los recursos. Tiene que haber una iluminación, una ventilación, una superficie adecuada, cosa que nos ha supuesto un reto enorme, ¿no? Porque entonces vemos que en casa a veces no se tienen los recursos. En la esfera emocional, tenemos los maestros atienden el clima que se está dando en el aula. Es decir, hay una empatía. El maestro puede recibir las señales que el alumno emite y por ahí utiliza recursos didácticos que potencian o que ayudan al desarrollo de la autoestima y la capacidad de tomar decisiones de sus alumnos. Evita cualquier situación de violencia psicológica, como lo son situaciones de amenaza o uso de castigo o todo esto. Evita. No es todo desde el respeto y todo desde la empatía. Y en la esfera social, lo que vemos es que hay un desarrollo de actividades que favorecen relaciones entre estos tres. alumno, papá y maestro. Entonces, sí me gustaría también recalcar que el bienestar del maestro es también indispensable para que pueda darse un entorno sano. Entonces, los retos educativos se están presentando todo el tiempo, con o sin pandemia. Hay retos desde el, no sé, por ejemplo, ahora el mismo hecho de que estamos teniendo o llevando clases por plataformas que muchas veces no conocíamos o que, por ejemplo, hubo un alumno que tiene problemas de conducta en el aula. Entonces, el maestro tiene doble reto, pudiera decirse, porque están atendiendo situaciones en su casa, en su esfera personal, pero también en lo laboral, es decir, en la escuela. Y esto puede llevar a que los maestros presenten estrés, situaciones de estrés o situaciones de dificultades en las emociones. Entonces, sí es importante que el maestro como adulto ponga atención a estos signos para que, en caso de que sea necesario, pueda acudir con algún profesional de salud, porque esto mismo ayuda a que el entorno escolar se mantenga y pues tenga calidad. Entonces, algunas manifestaciones, además del estrés que puede presentar el maestro, es intolerancia, es el insomnio, ansiedad, sentimientos de tristeza, cosa que se está viendo. Entonces, en caso de los alumnos, vemos manifestaciones como en la conducta, por ejemplo, el hecho de sentirse tristes, sentirse desmotivados, hacer rabietas ahí en casa. Entonces, hay manifestaciones a las que uno, como papá, tiene que poner atención. Pues mucho que hacer, definitivamente, ¿verdad? Mucho que hacer en este sentido para que el impacto sea el menor posible, hablando de la cuestión que ya nos mencionaba, la emocional, la psicológica, la social, la escolar, o sea, en todos los ámbitos. Entonces, te agradecemos mucho esta entrevista, Sandra. El tema da para mucho. En otras futuras emisiones, pues ya te estaremos invitando nuevamente para seguir platicando del tema. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes y pues que tengan un bonito día. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Buenas tardes. De esta manera llegamos a Hablemos de Igualdad. Al final del programa agradecemos a la producción a Socorro Alonso, a Gaby Saldaña, en redes a Yandín González y en los controles a Isla Magallanes. A ustedes, por supuesto, que nos haya escuchado y visto hoy en Hablemos de Igualdad. Lo esperamos el próximo sábado. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Hablemos de Igualdad.